La pone por abajo Albacar buscando el punto de penalti, ese disparo tropezó en Cristiano Ronaldo, el cabezazo para la batalla en el interior del área. Le despejó Cristiano, el árbitro indica, penalti, penalti. Llega al jugador del Elche primero, sí, sí, es penalti clarísimo. Es el partidazo de gol televisión, puede adelantarse el Elche el golpeo de Albacar. ¡Gol! Cuando la coge bien, y esto es muchas veces. No, le iba a decir a Axel que él mismo, Fran Escribá en la rueda de prensa de ayer recordaba que hicieron un buen... ¡Gol! ¡Gol! Atacando el primer palo, es un gesto de nueve puro, jugando de nuevo. Marcelo con Cristiano, Cristiano para Isco, bien, encima le ya Domingo Cisma jugó Isco con Marcelo. Ha ido Marcelo al suelo, el árbitro indica, penalti. Penalti indica el colegiado de Gary Rodríguez a Marcelo. El penalti en cualquier caso es de Mosquera y sería por ese toque que estábamos mirando a otra parte. Lanzar el penalti, Cristiano, el golpeo... ¡Gol! 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 La línea, pero Cristiano... Cristiano... Vamos, que deja pasar el balón para que sea Isco quien invente. Inicia la conducción, Isco levantó de cuchara para Marcelo. Marcelo metiendo el centro, Cristiano... ¡Gol! La pone de maravilla, no hay demasiada presión sobre Marcelo y Cristiano entre... Abriendo a Arbeloa sobre el lado de Gareth Bale. Bale combinó con Cristiano. Cristiano para Bale, ahí va Bale, Bale al suelo y el árbitro indica penalti. Penalti a Cristiano Ronaldo. También directo me pareció claro. Y aquí... ...alguna repetición más para salir de dudas. ¡Ahí va Cristiano! ¡Y golpeo! ¡Gol! Cuarto del Madrid, partido sentenciado. Es así esto, o sea, al final... ...ha estado muy mal este poniendo la nota. ¡Ojo, Cristiano en el mano a mano! ¡Felente, Axel! Sí, ahí está el...